Porque a veces arriesgamos nuestro amor Porque a veces discutimos sin razón Porque a veces nos portamos como tontos Yo creo que eso somos tú y yo ¿O será que la rutina nos separa? ¿O es que así es la pareja en el amor? Con detalles tontos nos hacemos daño Y dañamos sin motivo al corazón Dos tontos esos somos tú y yo Dos tontos por no saber comprender Que nos seguimos sin pensar Que el amor puede acabar Que es difícil volver a empezar ¿O será que la rutina nos separa? ¿O es que así es la pareja en el amor? Con detalles tontos nos hacemos daño Y dañamos sin motivo al corazón Dos tontos esos somos tú y yo Dos tontos por no saber comprender Que nos seguimos sin pensar Que el amor puede acabar Que es difícil volver Que es difícil volver a empezar 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 ¿Es difícil volver a empezar que hacer? Gracias, Lucas Música